El perfil de egreso es la enunciación institucional que se hace con respecto a las capacidades y los agenciamientos que los estudiantes deben desarrollar y cultivar durante su proceso formativo para obtener un título universitario y que además los habilitan para desempeñarse en el mundo del trabajo pero también en el mundo de la vida. La pregunta que alentó este esfuerzo en términos de la construcción del perfil de egreso de los programas de bibliotecología y archivística estuvo planteada en los siguientes términos ¿Cuáles son las capacidades y agenciamientos que deben desarrollar y cultivar los estudiantes de los programas de bibliotecología y archivística para que al finalizar sus respectivos programas puedan desempeñarse con idoneidad y de manera apropiada en diversos contextos especialmente en contextos que están demandando pluralidad, diversidad en contextos y en escenarios que sean respetuosos con la naturaleza y con las diferentes especies que habitan el planeta. Es importante anotar que ante la carencia de referentes metodológicos especialmente relacionadas con el enfoque de las capacidades nosotros optamos por una metodología propia que rescata también y pone de presente esta perspectiva teórica y que tiene asiento en el proyecto mismo de innovación curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Por las características y la complejidad de la pregunta de investigación que nos planteamos para formular los perfiles de egreso decidimos que el enfoque de investigación más adecuado para abordarlo es el hermenéutico. A partir de este enfoque de investigación utilizamos estrategias variadas como los grupos focales, los talleres o la revisión bibliográfica y documental para plantear los perfiles de egreso de los programas de pregrado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. A partir de estas premisas utilizamos fundamentalmente cuatro fuentes. Primero, las reflexiones planteadas en los grupos focales, los talleres con los comités de currículo, carrera y profesores dialogantes. Segundo, la lectura crítica y reflexiva de documentos y directrices internacionales de organismos multilaterales como la UNESCO, la CIA, la IFLA o la ALA. Y finalmente, el análisis comprensivo y analítico de los programas de pregrado, de los perfiles de egreso de los programas de pregrado de las diferentes facultades, escuelas, institutos en América Latina y el Caribe en los años 2021 y 2022. Finalmente, también incorporamos a la reflexión la revisión de los resultados y las conclusiones de las investigaciones del Equipo de Innovación Curricular realizadas durante el año 2018 y 2022. Como resultado de este proceso investigativo, definimos como equipo de profesores, como Escuela Interamericana de Bibliotecología y como comunidad académica en general, que el egresado del programa de archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología va a estar en la capacidad, en primer lugar, de diseñar, gestionar, ejecutar y evaluar procesos de gestión documental en el contexto normativo colombiano, pero teniendo en cuenta paradigmas contemporáneos de la archivística. También va a estar en la capacidad de diseñar e implementar servicios y productos archivísticos en contextos empresariales, gubernamentales, públicos y privados, con el uso adecuado e implementación de las TIC, la transformación digital y el contexto contemporáneo digital. Igualmente, estará en la capacidad de gestionar y administrar cualquier tipo de archivo o cualquiera de sus formas en sistemas y redes. Igualmente, tendrá la capacidad de gestionar integralmente el patrimonio documental archivístico con el fin de contribuir a la conservación, a la difusión, a la dinamización de las memorias colectivas y sociales en una perspectiva de fortalecimiento de la democracia. Asimismo, diseñar, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, programas de investigación, agendas de investigación, es otra de las capacidades del archivista egresado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, así como desarrollar planes, programas y proyectos culturales y educativos en diversos territorios, contextos y organizaciones. Nuestro profesional en archivística, el profesional egresado de la IBE de la Universidad de Antioquia, estará en la capacidad de trabajar en equipos multiprofesionales, interdisciplinarios e interculturales en la perspectiva de agenciar iniciativas gremiales, políticas públicas, programas, proyectos y procesos orientados al derecho de acceso a la información. Con respecto al perfil de egreso del programa de bibliotecología, nosotros en este ejercicio de construcción diversa, tuvimos en cuenta varios elementos que destacan unas capacidades fundamentales en términos incluso de agenciamientos de nuestros profesionales o de los egresados del programa de bibliotecología, que lo hacen que se distingan de otros profesionales, de otras instituciones de educación superior. Para nosotros es muy importante destacar asuntos que tienen que ver con el cómo nuestros estudiantes deben estar en capacidad de diseñar y desarrollar procesos de organización, curaduría, representación, organización y difusión de la información y el conocimiento, teniendo en cuenta criterios técnicos, normativos, éticos, legales, científicos y tecnológicos que garanticen la validez y el acceso oportuno a la información y el conocimiento, teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades usuarias. También para nosotros es muy importante que nuestros profesionales puedan diseñar diseñar y también desarrollar servicios, desarrollar y diseñar productos y sistemas de información que puedan precisamente favorecer el acceso a la información y el conocimiento de las comunidades, teniendo en cuenta sus necesidades de manera prioritaria. También que puedan administrar unidades de información, sistemas, servicios, pero también bibliotecas, centros de documentación de manera eficiente. También de nuestros profesionales esperamos que puedan diseñar y gestionar el conocimiento o la gestión social del conocimiento, lo que se refiere a los procesos de generación, creación, difusión y apropiación con diversas comunidades en diferentes entornos. También para nosotros es muy importante que nuestros profesionales puedan efectivamente participar en equipos intermulti e interdisciplinarios, ¿cierto? Y que eso les facilite el trabajo con diferentes comunidades y con diferentes equipos. Y también queremos destacar que los profesionales puedan desarrollar y participar en proyectos educativos y culturales donde puedan tener en cuenta esa cercanía con las diferentes comunidades, con los diferentes usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!